Con su venia diputado presidente, el tema que nosotros presentamos como punto de acuerdo exponía con mucha precisión y mucha claridad que exhortáramos al gobierno del Distrito Federal a que echase atrás el convenio de las fotomultas. Sin embargo, hubo una serie de situaciones en donde sólo el punto de acuerdo indica que se solicita un informe de dichos convenios, porque además son dos convenios los que están en esta situación. Tal como lo presentamos en la comisión dictaminadora, pues hicimos la indicación de que no correspondían los argumentos, prácticamente echamos abajo todos los argumentos en donde nos decían que no era posible acceder a nuestra solicitud porque se referían a contratos que sólo se habían conocido en redes. Sin embargo, estos contratos están establecidos en el micrositio de la Secretaría de Seguridad Pública que se abrió el 10 de enero. Estos contratos son reconocidos y conocidos. No obstante, no obstante también que toda la serie de elementos que se estuvieron promoviendo nos permiten a nosotros como Cámara hacer ese exhorto. No hay ninguna circunstancia en donde se nos indique que no podemos hacer el exhorto para detener ese contrato. Por ende, mi participación en esta tribuna no es una participación en que esté de acuerdo con esta situación, estoy hablando en contra de este dictamen. Por otro lado, nos parece pues importante que aún cuando nosotros propusimos el punto de acuerdo pues no reúne las características y no se trata de un tema que nosotros pudiéramos poner un asunto de berrinche, por supuesto, sino que es un tema que tiene que ver con el gran negocio que se está haciendo en esta gran ciudad. Es cuanto. Gracias.